hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en esta ocasión vamos a cantar la canción de about a girl de nirvana y bueno espero que les guste y vamos a comenzar y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, esto fue About a Girl de Nirvana, del Desconectado, una canción, un disco que se hizo en vivo. Espero que les haya gustado. Ya saben, los invito a suscribirse, dejar su like y su comentario. Gracias por todo y hasta luego.